La decisora de América. La decisora de América, sí, Fernanda Merden y la primus interpares entre los triunviros de América. ¡Qué lindo! ¡Qué cantidad! Vio que eran tres, son tres. Fernanda Merden y Vera Serván. Paso, Ciclano y Cerratea. Claro, ahí está. Vendría a ser Paso, en este caso. Paso. Bueno, estuvo dando una entrevista con Nilda Sarli, en el programa que hace Nilda con Mosquita, pero sin Mosquita, que está de viaje, merecidas vacaciones. Así que, básicamente, lo genial de Fernanda Merden, y esto lo digo en serio sin ninguna ironía, le juro, es que te cuenta todo, te pone las cartas sobre la mesa. ¿Vio que los programadores dicen, bueno, no sé, estamos viendo, estamos evaluando, quizá podría... No, no, no. Ella tiró la programación 20-23, fines de semana, lujo de detalles. Sí, sí, sí. ¿Completo? Completito. Le hice un corte y después hay un par de cositas que quedaron afuera y que yo le sumo, y lo que me gustó es que confirma nuestra primicia, vuelve Pamela a la pantalla de América. Ah, no está bien. Ahí va, escuche. Figuras que querés que se sumen. El polaco hizo algunas cuestiones, tenemos ganas de repatriarlo, de tenerlo, de hacer un montón de más. Vaya no tanto, el polaco. Tengo mucha ganas de que el polaco finalmente tenerlo dentro de la programación. Tuvimos este año los especiales del polaco, que la verdad que nos fue muy bien. Sí, fueron bien. Encontramos en él una faceta de conductor, ya está publicado y salió en todos lados, por eso también lo puedo contar, porque también está la intención de que así sea. Estamos charlando con Zaira Nara. Zaira Nara. Para poder hacer algo con ella también. ¿Qué sería lo de Zaira? ¿Qué tienen ganas de que suceda con Zaira? ¿O más para un magazine, un formato? Esto he pensado más en un magazine de noche, que quizá no es diario. Ah, fina de semana. Me encantaría, esto ya es un anhelo personal, que vuelva Pamela. Vuelve Pamela. Me voy a preguntar por Pamela David. Sí. Me encantaría que eso sea. Hace un tiempo venimos hablando, pero bueno, hay algunas cositas que charlar, pero me encantaría, me parece que es una figura que ella se mostró como conductora. Y es la dueña además. En distintos, tanto con el magazine como en el formato de juegos, y la verdad que lo hizo muy bien. ¿Y ahí qué depende? ¿Depende de ella? ¿Quién tiene ganas? Sí, de ella. Sí, ahí ya está, como las cartas puestas un poco sobre la mesa. Ya está. Y bueno, dependerá también de la devolución que ella nos dé. ¿Fines de semana? ¿Qué sigue Yudica? ¿Están ahí viendo? Por ahora sí, por ahora sí. Por ahora sí, por ahora fines de semana seguimos como estamos. No sé si Secretos, Diario. Sí. Pero hay una intención por ahí de armar algún programa que lo tenga por ahí en la programación de verano a Luis. Ah. Un programa diario para verano, para aventura. Está bien. Está con... Se está trabajando. Ahí estaba, bueno, y le sumo... Me faltó preguntarle a Nila Sarli por el Pamelo, discúlpeme. Sí, no, estuvo floja ahí. ¿Cómo se durmió? El anhelo de Pamela y el Pamelo. No, pasa que el Pamelo ya maneja contratos internacionales, es otra cosa. Dos datos. Dijo que evalúan la posibilidad de un reality para 2023. América Reality, miedo, miedo. No sé, a mí miedo. ¿Qué quiere que le diga? Y Animales Suceso en su versión mundialista con la conducción de Alejandro Fantino. Así que... Eso me gusta. Eso me gusta. Fanta cubriendo el mundial. Es todo lo que queremos ver entre finales de noviembre y finales de diciembre, la nata. Así que, bueno, me gusta la programación de América. Suma figuras, todas dentro de la identidad de la pantalla. Está bien, me parece que en la medida en que hagan las cosas bien y que el 9 esté dormido como está, va a caminar y van a seguir terceros.